Luego de revisar el recurso de apelación presentado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, el juez 24 penal del Circuito de Bogotá impuso medida de aseguramiento en cárcel y ordenó la captura de cinco personas quienes habrían participado en el hurto de 25 mil millones de pesos a las cuentas de dos empresas. Los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2017. Al parecer, un grupo de cibercriminales obtuvo de manera fraudulenta los tokens de seguridad bancaria de las víctimas, accedió al portal virtual de una entidad financiera y extrajo la millonaria suma, la cual fue direccionada a 13 cuentas distintas entre las de los hoy procesados. Uno de los afectados con la medida de aseguramiento privativa de la libertad es el cantante de vallenato José Luis Alfonso Carrillo Solano, señalado de recibir transferencias por 260 millones de pesos. Este dinero al parecer lo quiso soportar como si fueran ingresos por conciertos realizados en Ecuador. Los contratos artísticos serían falsos. En algunos documentos figura como contratista un ciudadano colombiano que, de acuerdo con las investigaciones, falleció años antes de que fueran pactadas y pagadas las supuestas presentaciones en el extranjero. Los otros vinculados al proceso son Diana Alaverde Ortiz, señalada de presentar ante los bancos documentación, poderes y autorizaciones fraudulentas de los representantes de las empresas afectadas. Esta maniobra ilícita permitió a los ciberdelincuentes extraer los 25 mil millones de pesos. Eber Humberto Puentes Perdomo, a sus cuentas habrían sido transferidos 1.601 millones de pesos. Elvis Blanco Alfaro, exfuncionario de la gobernación de Bolívar, quien presuntamente recibió 311 millones de pesos. Carlos Alberto Durán Escorcia, a sus cuentas supuestamente llegaron 297 millones de pesos. Estas personas fueron capturadas a finales de enero del año en curso en diligencias realizadas por la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional de Bogotá, Cartagena, Valledupar y Chía, Cundinamarca. En las audiencias concentradas fueron imputadas por delitos como acceso abusivo a un sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes y uso de documento falso. En su momento, el juez de control de garantía se abstuvo a imponer medida privativa de la libertad. Esa decisión fue apelada por la Fiscalía y es la que fue revocada por un juez penal del circuito de Bogotá. El 27 de enero del año en curso, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, capturó a cinco personas, presuntos ciberdelincuentes, quienes habrían accedido al sistema financiero para hurtar la suma de 25 mil millones de pesos a través del acceso de cuentas bancarias donde obtenían el token de las víctimas. A estas personas se les imputó los delitos de acceso abusivo a sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes y el delito de uso de documento falso. En su momento, el juez de control de garantías no les impuso medida de aseguramiento. Sin embargo, la Fiscalía apeló dicha decisión, la cual fue revocada por un juez del circuito de Bogotá imponiéndoles medida de aseguramiento y ordenando su inmediata captura. Dentro de las personas a las cuales se les impuso esta medida de aseguramiento se encuentra el señor José Luis Alfonso Carrillo Solano, cantante vallenato, quien presuntamente trataría de haber justificado el ingreso en sus cuentas bancarias de dinero que era hurtado con conciertos que habría llevado a cabo en la República de Cuálvano.